Alida, quiero expresar mi profundo agradecimiento de haber formado parte del equipo del Centro Materno Infantil Anilacides Carrió. Me siento orgulloso de haber trabajado contigo, ya que conocí a ese gran ser humano, humilde, empático, paciente, que son en realidad virtudes que pocos poseemos, demostrando en todo momento esa sensibilidad hacia el prójimo, tu entrega incondicional a tu labor, una mujer luchadora. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, muchos éxitos para ti y tu familia. Señora Irmita y señora Carmencita, como les decimos siempre en el Centro de Salud. Siempre me ha sido difícil hablar de ustedes, me conocen tantos años, pero hablar de ustedes es muy especial, porque saben cuánto las queremos, todo el personal. Trabajaron y dejaron una huella imborrable acá en este Centro de Salud. Siempre tuvieron la calidez y ese amor para atender a los pacientes. Personalmente les digo que saben cuánto las quiero y sé que el amor ha sido recíproco siempre. Porque nunca olviden esos abrazos que nos damos cuando nos veíamos. Esta es su casa, siempre va a estar abierta para ustedes en todo momento. Y que siempre les vamos a esperar con todo el amor del mundo. Porque mi sentimiento es el sentimiento de todas las personas con las que trabajo, con las que he enamorado todo este tiempo. Discúlpenme, saben que ustedes me conocen, saben que no soy mucho de hablar para el público, pero saben que todo lo que se dice ha sido de corazón. Gracias por la huella que han dejado. Ustedes son un ejemplo para los nuevos profesionales que vienen, nuevos profesionales. Ojalá que puedan seguir su camino. Ahora disfruten del momento con sus familias. Disfruten sus momentos. Les quiero mucho y nunca se olviden de esos abrazos. Un abrazo. Un beso. Doctor Salvador, quiero expresar un saludo especial y reconocer en este día los años de labor que ha desempeñado en nuestra institución. En especial resaltar su compromiso y su identificación con nuestra institución. Los años que ha desempeñado su labor, tanto en la Diris Limasur, como ahora en la Diris Villamaría. Resaltar su calidad humana y su valor como persona. Quiero desearle muchas bendiciones y éxitos en esta nueva etapa de su vida. Buenos días, Toñita. Qué gusto verte después de tiempo. Sabes que he regresado al materno infantil. Y tengo la noticia de saber de que te retiras. Desearte los mejores éxitos en esta nueva etapa de vida. En todo este trayecto de vida profesional, conocemos tu trayectoria, esa mística de trabajo que se ha perdido en alguna parte del sector salud. Debemos rescatarlo en tu persona. Desearte los mejores éxitos. Y también las puertas del Centro Materno Infantil José Galvez estarán abiertas para ti y toda tu familia, como tu segundo hogar. Gracias. El día de hoy queremos reconocer la labor cumplida en esta entidad, la Diris Limasur, de una de las personas que trabajó con nosotros y que ya ha llegado el tiempo de su jubilación. Él, como muchos de los que trabajan aquí un buen tiempo, cumplió esa función a cabalidad. Fue una persona realmente colaboradora y todas las personas que trabajamos con él, realmente al día de hoy lo extrañamos porque siempre fue una persona que estuvo colaborando con cada una de las personas que solicitaron su apoyo. El señor Marcos Vila, muy recordado por nosotros hoy en día, reciba pues los mejores parabienes. Señora Alisa Tejeda, ¿cómo está usted? Quiero agradecer al CMI San José, le agradece por todos estos años que nos ha acompañado, nos ha compartido en esta época de pandemia que usted estuvo aquí con nosotros, disfrutando de la guardia, a pesar de las eventualidades y las dificultades que hemos atravesado, su alegría, su espontaneidad, su compartir, hacer tan amena nuestros días aquí. Le deseo en esta nueva etapa que va usted a experimentar, que disfrute con su familia, a cuidarse y a tomar todo lo mejor que está por venir para usted. Le mando muchos abrazos y cuídese mucho. Nos vemos. Les saluda la doctora Karen Chumbitas Díaz, médico jefe del Centro de Salud Julio Cetello-Class. Para agradecerle a la técnica de enfermería, Gladys Lizano Montellanos, por su dedicación, compromiso y entrega en todo este tiempo de tanto servicios en nuestra institución, el Centro de Salud Julio Cetello. Desearle los mejores éxitos en esta nueva etapa de su vida y un fuerte abrazo. El día de hoy quiero darle un reconocimiento y agradecimiento a la licenciada Carolina Neira Canales por su más de 40 años de servicio en la salud pública. Entre sus logros quiero destacar haber llevado al Hospital de Vía El Salvador de Emergencias como finalista a nivel nacional en los proyectos de mejora. Además de sus logros profesionales, quiero agradecer la calidad de persona que ha venido demostrando a través de estos años. Siempre la tendremos presente por el desprendimiento que ha venido impartiéndonos en nuestra oficina. Un agradecimiento por siempre. Anita, acá en el Centro de Salud de Surco, queremos nosotros, tus compañeros, en nombre de todos ellos estoy haciendo uso de la palabra, desearte el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que inicias, y nos dejas un vacío que está siendo compensado de alguna manera porque sabemos que te vas a proyectar en esta nueva etapa en varias áreas que habían estado postergadas. Un cariño enorme, Anita, y el reconocimiento de toda la población surcana a la cual tú has servido durante todos estos años. Éxitos en todos los aspectos de tu vida, amiga. Nos estamos viendo siempre. Chao. Muy buenas tardes, Elvira. El día de hoy estamos acá presentes primeramente para saludarte y a nombre de todos los trabajadores pues desearte en esta nueva etapa de tu vida muchos éxitos y a la vez para agradecerte por los 40 años de servicio a esta comunidad de Delicias de Villa, demostrando en el día a día tu calidad de persona, tu empatía hacia los pacientes y que sobre todo la honestidad que has demostrado y las amistades que de una u otra manera se han generado en estos 40 años. Muchas gracias, Elvira y que Dios siempre te acompañe. Saludos de parte de toda tu familia de Delicias de Villa. Nos vemos. En nombre del Centro Materno y Fatil Ingen del Carmen es un honor para mi persona como amigo y compañero dedicarle unas palabras a la señora Carmen Samayogeda por su jubilación. Decirle que ha sido una persona incansable, maravillosa, con buenos valores y disciplinada con su trabajo. Por eso quiero decirle que lo vamos a extrañar muchos y siempre nuestro corazón va a estar lleno de los buenos recuerdos de nuestra persona. Señora Carmencita espero que disfrute de su jubilación que se lo merece.